El seleccionado argentino va a recibir en un amistoso al seleccionado campeón del mundo, España, y por eso tenemos a dos invitados, dos columnistas, que analizan a cada equipo. Por un lado, Manolete García García, y por el otro, en representación y haciendo los estudios correspondientes, siguiendo al seleccionado con cada uno de sus integrantes, señor Bobolinki. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Manolete? Muchísimo, me mira fuerte, me parece que va a haber problemas, ya quiero problemas para mañana. Nada, fue un buen día antes que nada, pues aquí, esperando el partido de mañana, el campeón del mundo con un equipucho de acá de Sudamérica. Bueno, ustedes vienen bien preparados, salieron campeones del mundo, no le temen a nadie, ¿les faltaba jugar con Argentina? Hombre, sí, preparados. Dicen que han festejado como dos semanas, bebiendo, chupito, vamos, venga, sí, preparados, preparados, venimos, vivimos preparados los españoles. ¿Y qué nos dice Bobolinki? Sí, ¿qué tal? Primero no le entiendo lo que dice el señor, ganaron la Copa del Mundo hace poquito, la primera después de tantos años de fútbol, y Argentina, que tiene dos campeonatos del mundo, dos, va a jugar ante España, bueno, y le va a demostrar que salió campeón del mundo porque no se cruzó con Argentina en el mundial. Fue acá en Argentina, es otra cosa. Sí, le va a pesar porque va a estar lleno el Monumental, con la hinchada apoyando, obviamente la hinchada en serio, esos cantitos que tienen allá en España, así que bueno. ¿Saben cantar los españoles? No, no saben cantar. Empezamos con agresiones, empezamos con agresiones, vamos. ¿Cómo que la cantamos? 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 ¡Que viva España! ¡Ala, la, 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 la! ¡Que viva España! A ver, cantamos fuerte, vamos, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si son los argentinos. No, bueno, no te puedo hacer como cantan los argentinos, pero es muy cómico, es muy cómico lo de este señor. La verdad que yo lo respeto porque viene de España y es un analista importante, pero creo que si van a alentar así, yo prefiero que no me alienten, ¿no? De la manera que lo hace Manolete, me dijo que se llama, no se le entiende. Manolete, Manolete García García. Claro, no se le entiende, no se le entiende bien, no se le entiende bien. Bueno, y tiene público encima. Y le va a pasar lo mismo que le pasó en el hockey, donde Argentina le ganó 4 a 0. ¡Hockey, pero el hockey, joder! Pero si vosotros festejáis el hockey, el básquetbol, pero festejáis el fútbol, coño. No, que ese, vamos, añares, que no hay nada. Pero Manolete, Argentina tiene al mejor jugador del mundo, Messi. Lo tiene el Barça, en la Argentina no lo he visto. ¿Cómo lo tiene el Barça? En el Barça juega, vamos, toca, hace goles. En la Argentina no lo he visto jugar. ¿Quién son más rápidos, delanteros de Argentina o de España? ¿Quién ha salido campeón del mundo? Bueno, pero... Bueno, ¿quién es el más rápido para marcar? ¿El Iniesta o, vamos, o el, o el, cómo, cómo se llama? Que ya ni me acuerdo cómo se llaman los argentinos, vamos. No, no se acuerda. Juanagutierre, Juanagutierre, bueno, bueno, el, el, qué sé yo, que, España es campeón del mundo, joder. ¿Me lo dices? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No lo puedo decir yo. A ver que lo diga Pobolín. Sí, tuvo suerte. Iniesta tiene cara de oficinista, por ejemplo. Puede trabajar tranquilamente. ¿Vale, Juanagutierre, que ya te he visto allí? Sí, tuviera suerte. Tiene cara de caricatura y yo no digo nada. Tuviera suerte. Que yo ya te he visto, yo he visto un personajillo que hay por ahí, que anda por la web, que se parece muchísimo a ti. Bueno, pero muchísimo. Sí, tuvo suerte España, jugó bien algunos, para demás ganó siempre 1-0, ¿no? Un fútbol mezquino, un fútbol... Tiene la pelotita, tiene la pelotita, pero al vicio, ¿no? Vamos a hablar en serio, vamos a hablar en serio. Mira, nosotros tenemos una copa al mundo, le hemos ganado 1-0 a todo el mundo, ¿sí? Pero sin ayuda de nadie. Nadie ha metido un gol con la mano. Nadie ha hecho una presión en los vestuarios como han hecho en el mundial, este puto mundial 78, de los cojones, que vamos, que ya todo el mundo sabe. Nosotros hemos ganado en la cancha, en el campo, ahí, míralo, 1-0, pues eso. Pues ahí está. El gol de Villa contra Portugal fue una ayuda de Valdasi, estaba adelantado. Y además el ídolo, el ídolo de los españoles es Edi, Estefano y Messi, son argentinos. Ellos no tienen identidad propia. Ellos no... Bueno, empecemos a arriesgar los resultados. Va a ganar Argentina, va a ganar Argentina. No, no se arriesga nada, va a ganar Argentina. Vamos a ver, vamos a ver, chaval, vamos a ver, que el niño Torres se desperta, vamos, que te pone en un baño, que... Sí, se despierta. Que así se despierta, coño, que si no se despierta, que está Villa, que está Iniesta, que está Iniesta. Venga, que está Iniesta, que están todos, vamos, que después ya sea campeón del mundo, coño, que me venís con vosotros, que... ¿Qué habéis ganado? Veinte años, no habéis ganado nada. Bueno, hay que hacer una apuesta. De Basile pa' aquí, de Basile pa' aquí, ¿qué? Nada, nada, nada. De Basile pa' aquí, ¿qué? Y digo de Basile del noventa. Nada, no. Manolete, Manolete, la hincha, Argentina... Ahora me queréis tocar los cojones con el fútbol. Además tiene como un tío chido. Además tiene un arquero que se besa con la novia, eh, un payaso. Es igual, es igual. Nosotros somos arqueros que se besan con la novia, pues hay equipos que los arqueros que se besan con los novios. Así que, bueno, prefiero eso, ¿no? Digo yo, no sé, igual a ti te gusta otra cosa. Y Manolete García García, ¿no? Usando dos veces el mismo apellido, la verdad que no lo entiendo, exagera todo. Hasta el apellido exagera. Mi madre se llama igual que mi padre, pues tiene el mismo apellido. García García, o tú no entiendes, vamos a ver. Era un pariente. ¿Cómo te explico? Era un pariente. ¿Tú cómo te llamas? Era un pariente. Que no era un pariente, coño. Que en España era un pariente. Vamos. Bueno, tú. ¿Cómo es tu apellido? ¿Cómo es tu apellido? Lissandro Bobolicki. ¿Dónde lo has sacado a ese de la Inquisición? Joder, me cago en Dios. Pasado en Toledo tendrán. Yo qué sé. Si no le ganamos en el campo de juego, le ganamos por lo menos en las tribunas. ¿Qué trámite? La hinchada argentina es la mejor del mundo. Bueno, me cago en Dios. Y si venga con tocar los cojones. Que la hinchada de la Lety, que la hinchada... ¿Tú has visto a la Lety? ¿Cómo la ha puesto ahí al Neptuno los otros días? Que venga, que venga a agitar la afición. Venga, y a la Lety. Mucha Lety. Joder, venga. Venga, que tenemos afición de sobra, coño. Que venga. Y después chupito. Y vamos, que a nadie nos ganen fiesta nosotros, ¿eh? Lo puede traducir porque la verdad no lo entiendo. No lo entiendo a Manolete. Si la afición está agitada, bueno, debe ser que está corriendo. No lo entiendo a Manolete. Corre, 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 corre los toros. Los toros corren. Nosotros festejamos, bebemos, comemos y follamos. Claro, pues eso. Ahí está nuestra fiesta. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros intentamos todo el partido, tiramos papelitos. Ellos no saben, ellos no saben. Ellos les gusta que los toros los corren por atrás. Tienen una cultura diferente, ¿no? Usted ya habló, déjelo, que se exprese también. Denle un tranquilizante a Manolete. Y además de que estamos ya en primavera, no se saca esa campera desde que ganaron el Mundial, ¿no? Pero tú no sabes que ahora mismo en España está empezando el invierno. No, pues eso, que yo ya me entra frío de solo pensarlo, de solo pensarlo, coño. Yo pienso, yo pienso que ahora que estamos en septiembre me quedo con dioses y nomás me pongo el abrigo, coño. El chándal, como ya, y de España, vamos. Pero frío está siendo en España, ¿no? Acá. Pero yo lo siento, pero yo lo siento adentro. España la lleva adentro, coño. España se lleva adentro, coño. Tú puedes estar en la Bahama y estás en Madrid. Bueno, no queremos que terminen malas relaciones, por favor. Yo me voy a retirar porque yo pensaba que era parecido un análisis serio. Bueno, este tipo, este tipo no es serio. Vamos a ver, este tipo no es serio. La honorabilidad, por favor, la mano y, bueno, mañana que gane el mejor. Este tipo no es serio, no es serio este tipo. Vamos a ver, chaval, que ahora, ¿cómo que me venís? ¿Cómo que me venís con que tengo malos modales? Pero si vengo contentillo desde la noche, que venga, que los de ETA han parado. ¿Y por qué no puedo parar yo? Que la violencia a mí no me gusta. Venga, venga. La verdad, nosotros ahora estamos en paz todos los españoles y mañana os daremos un baño, pero de fútbol, nada de violencia. Bueno, la mano entonces. Venga. ¿Bobolenque? ¿Valolete? ¿Cómo llamáis? ¿Bobolenque? ¿Valolete? Venga, mucho gusto. Venga. Venga, mucho gusto. 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 Gracias.